Las opiniones y comentarios que se generan en este medio son responsabilidad de quien las expresa y no necesariamente reflejan el pensamiento de estrategia medios. Mi nombre es Janet Roballo, propietaria del conjunto residencial Los Pinos. Tenemos nuestra problemática desde septiembre 16 debido a la apertura de esta vía, lo cual ha provocado que tengamos problemas con el medio ambiente por todo el polvo que genera al pasar los vehículos y esto hace que se formen trochas como ustedes lo pueden evidenciar. Hemos pasado derechos de petición, tutelas. En este momento vamos en Procuraduría solicitándole a los diferentes entes de la alcaldía en que nos colaboran ya que nos está afectando totalmente. Sabemos de antemano que esta vía no va a ser pavimentada. Si ustedes ven, en este momento, debido a que no hay una señalización, los vehículos están entrando en contravía, lo cual hace que esto se pueda generar un accidente por parte de los que van saliendo por un lado y por el otro. Esa es una de las tareas que solicitamos de una buena señalización para evitar estos percances que se pueden presentar. Volviendo al tema de la pavimentación, sabemos que no lo van a pavimentar. Desde octubre le estamos solicitando al señor alcalde que nos aplique un material que se llama fresado, lo cual ayuda a mitigar en algo la problemática que tenemos. En octubre vinieron y echaron un poquito de fresado, pero empezó a llover y no lo siguieron haciendo. La respuesta por parte de la alcaldía es que por el clima no lo han hecho. Pregunta, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero hizo un buen clima. Entonces, ¿por qué en esos momentos no nos colaboraron aplicando el fresado? Ahora sí, estamos en época de invierno, lo cual nos afecta acá nuestra vía porque siempre permanece un barrial terrible. Entonces, hacemos nuevamente un llamado a nuestro alcalde, Wilson García, para que cumpla los compromisos que adquirió el día 8 de octubre con la comunidad Los Pinos. Debido a la apertura de la nueva vía, ¿qué se hizo? Abrieron, digamos, unas trochas, porque esto no es vía, lo que ustedes ven a estos dos lados, lo cual provoca que los carros que se estanquen, queden varados debido a esa trocha que tenemos. ¿Qué hacemos? Una solicitud. Que esta parte que colinda, entrando por la iglesia de San Carlos, la pueden adecuar, echarle un recebo, bueno, con el mismo pasto lo pueden modificar y eso podría servir de paso para los vehículos que vienen por este sector de San Carlos, de la calle 13, para ingresar acá a la vía que es para salir a la calle Hurtado. Eso ayudaría mucho. Entonces, Secretaria de Movilidad, Secretario de Obras Públicas, le hacemos esa solicitud a ustedes para que nos colaboren con esa parte para evitar que los vehículos se dañen cada día más al ser el paso. Igual la oferta lo que es el sector San Carlos, el sector La Esperanza, el sector Santa Rita. Desde el año 2017 que nosotros nos entregaron nuestros apartamentos del conjunto Los Pinos, hemos querido tener un acercamiento con el propietario de este lote, ya que nos vemos afectados, como ustedes se pueden dar cuenta, no está podado, no mantiene unos desagües, entonces debido a ese proceso y que nunca se logró hablar con él porque no fue posible, entonces el año pasado se hizo una solicitud a la CAR de Bogotá, donde en noviembre ellos emitieron un concerto técnico, el cual posa en la Secretaría de Ambiente y nosotros como conjunto la tenemos, donde dice que tienen que hacerle solicitud al propietario del lote para que mantenga en mejores condiciones para evitar que los roedores, las culebras, las arañas se nos pasen para el conjunto y los malos olores, los cuales se están afectando más que todos los residentes de las torres de este sector. En resumen, la problemática que tenemos el sector de la Arboleda, que es sauces, álamos, nogales y pinos, es falta de iluminación, porque no tenemos una iluminación en la vía nueva, el problema de que no tenemos una vía asfaltada, por lo menos fuera con fresado, el problema de la señalización, el problema que tenemos acá del lote y también los escombros que nos botan nuestros vecinos de otros sectores, al lado de los potreros que colindan en el conjunto, los pinos y la carrilera y la trocha que tenemos, son los temas más profundos, más complicados que tenemos en el conjunto. En este sector hacemos una solicitud y un llamado a todos los entes gubernamentales, en especial a ustedes, señor personero Miller, para que se ponga la camiseta y sepa lo que es vivir en este sector. Gracias.